con Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos México. Recordemos que en Yurka Marcos, pues después de este triunfo de Wendy, no se ha expresado muy bien acerca de ella. No, platícanos. Porque ella quería que ganara Emilio, el halconcito. Y bueno, ha dicho algunas cosas, que la producción le hizo trampa a Emilio, se fue en contra de Juan Osorio, que por qué no movió las cosas. Pues Juan que iba a mover. Así dijo. Así dijo. Dijo, ya lo bloqueé del teléfono porque no sirvió para apoyar a su hijo. Así lo dijo. Oye, hasta lo quema, ¿no? Diciendo esos comentarios, como diciendo, si ganaba entonces es porque Juan Osorio movió ahí las palancas. Ya saben cómo es Miurka. ¿En qué lugar quedó Emilio? En cuarto. Bueno, creo que es buen lugar y también debes de aceptar a veces como mamá que pues quien figuró más, pues fueron otras personas. Fue el Wendy. Y él tuvo buena participación. Pues mira, tengo mis dudas. Los queremos mucho a Emilio, a Miurka y a Wendy. Miren, muy entera, como profesional, vean lo que respondió. A ver. Yo llegué a ver videos de Miurka. Yo la verdad la respeto mucho. La respeto mucho a la señora porque es madre de una persona que yo quiero mucho y que amo mucho del halconcito de Emilio. Y la verdad no tomo con el tema porque yo quiero mucho a Emilio. Es un amor. Y yo creo que yo, si yo dijera algo malo o hablar algo mal de su mamá, la verdad que no se lo merece tampoco la señora a Emilio. O sea, en mí no, y además no quiero lastimar a Emilio que me diga, pues obviamente es tu mamá, vas a defender a tu mamá, claro. Entonces yo, yo la verdad prefiero no hablar de eso. Y si no te mete al caldero, ¿eh? Porque es que no te da miedo que te mete al caldero. No, no importa, no. Cada quien sus religiones, eso es muy respetable. Y la verdad no, no me espanto ni me espanta nada de eso ni nada. Es que estás protegiendo ahora con la familia. No, yo estoy con Diosito y Diosito y la Virgencita me cuidan y ya. Y cada quien es dueño de su religión y puede ejercerla, puede tener la creencia que quiera. Miren, esta niña es profesional y qué bien habla. Habla mejor que Andrea Escalona. No, qué bárbara. Sí, no, pero tiene razón. Claro, es la mamá ahí que va a decir de New York. Claro.